hola muy buenas soy jorge cano y hoy os traemos en vandal el análisis de jokalaili un nuevo plataformas en 3d como aquellos que disfrutamos a finales de los 90 que se pone a la venta este 11 de abril en playstation 4 y que un poco más adelante todavía sin fecha también llegará a nintendo switch un juego que nació con la promesa de traer de vuelta a este género como un sucesor espiritual de banjo kazoo y de hecho algunos de sus responsables trabajaron en aquel juego de rare que salió a finales de los 90 para nintendo 64 cuál ha sido el resultado pues bueno por un lado tenemos que playtonic games han dado lo que habían prometido evidentemente es un plataformas en 3d como los de antes con un montón de saltos con exploración con puzzles minijuegos de escenas de coleccionables que hay que encontrar que están muy bien escondidos por los escenarios y luego un juego con mucho colorido y simpatía y que calca la fórmula que ya nos ofreció banjo kazoo en su momento aunque por ese lado cumple en el hecho de ofrecer lo que habían prometido a la gente que financió el juego por otro lado tenemos que admitir que nos ha dejado un pequeño sabor agridulce ya os contamos en las impresiones finales que el control y sobre todo la cámara no terminaban de funcionar del todo pero al fin y al cabo es algo que te acabas acostumbrando ya cuando llevas dos o tres horas acabas haciéndote con los controles domando un poco la cámara aunque es un problema que siempre está ahí presente y que molestará más o menos dependiendo del tipo de jugador pero lo que menos nos ha gustado de yokaraili es el diseño de niveles un tanto pobre y es algo muy importante en un juego de plataformas como este y luego línea general es un juego que transmite estar poco pulido con situaciones a veces frustrantes o incluso aburridas y que tiene muchos altibajos tiene momentos muy entretenidos en los que el juego funciona y luego tiene otros tantos en los que a veces se hace un poco repetitivo o aburrido la estructura del juego nos gusta mucho aquí no hay mapas ni indicaciones que nos digan por donde debemos ir en cada momento no hay puntos de ruta y eres tú el que debes de explorar los escenarios e ir descubriendo cada recoveco resolviendo los puzles y es un juego como los de antes que te deja mucha libertad y tienes un poco que pensar y saber cómo obrar en cada momento mucha exploración resolución de puzles minijuegos y por supuesto saltos pero digamos que cuando haces balance no hay realmente muchas secciones de plataformas exigentes es algo que siempre está de presente pero el juego apuesta mucho más por la exploración e incluso los acertijos tenemos un mundo central desde el que accedemos a las diferentes fases y en estas tenemos que obtener unas páginas que se han perdido de un libro mágico que nos permiten desbloquear nuevos mundos y también tenemos que recoger una serie de plumas que repartidas por todos los escenarios que con estas podemos desbloquear nuevas acciones y habilidades para la pareja de protagonistas planear rodar un salto elevado poder absorber elementos y disparar fuego y hielo utilizar un sonar todo esto nos permite acceder a nuevos lugares y muchas veces tenemos que volver sobre nuestros pasos llegar otra vez al primer mundo o al segundo que nos habíamos dejado atrás hace unas horas y intentar hacernos con todas las páginas que sea posible el primer y colorido mundo que ya habíamos visto en muchos vídeos e imágenes es uno de los que mejor están diseñados pero luego accedemos a uno de hielo que no nos ha gustado demasiado un tercero que es bastante feo una especie de pantano luego el casino sí que está bastante bien y por último hay un quinto mundo que deja un poquito que desear su nivel de diseño digamos que hay muchos altibajos a largo de la aventura y que parece que no todos los contenidos están igual de cuidados el control básico funciona correr saltar y moverte pero luego cuando tenemos estos poderes que hemos comentado como el hecho de rodar y demás digamos que no se controla el juego demasiado bien y si a esto le juntamos la cámara hace que muchas veces se presenten momentos que son frustrantes y que el juego no funciona del todo con 25 páginas en cada mundo que hay que encontrar y que no es nada sencillo con 200 plumas escondidas por todos los escenarios más luego otros tantos coleccionables tenemos en yokalaili un juego bastante largo de hecho para superar la historia principal hacen falta un mínimo de 15 horas más otras tantas y lo quieres completar al 100% también hay una serie de minijuegos que se pueden jugar tanto en solitario como en cooperativo local para cuatro jugadores y que bueno no dejan de ser un extra anecdótico que no son demasiado divertidos ni inspirados y que pensamos que esos recursos los pueden haber utilizado en pulir un poco más el resto del juego yokalaili para ser un juego indie es bastante generoso en contenidos es un juego grande con un montón de horas de entretenimiento pero quizás hubiéramos preferido que fuera un juego un poco más pequeño y que lo que ofreciera estuviera siempre mejor hecho y más pulido que un juego grande y que descuida muchos de sus aspectos quien mucho abarca poco aprieta y eso se hace especialmente evidente en un juego indie como este que ha contado con un equipo de desarrollo relativamente pequeño de unas 15 personas y que quizás han abarcado un proyecto más grande de lo que podían permitirse en cualquier caso si te gusta el género y esta manera de entender las aventuras de plataformas estamos seguros que lo vais a disfrutar echamos mucho de menos este tipo de juegos y al fin y al cabo playtonic han creado lo que habían prometido aunque el resultado pues podía haber sido un poco mejor tampoco los gráficos son ninguna maravilla como podéis ver en las imágenes pero digamos que esto es uno de los aspectos que menos nos molestan del juego es un juego discreto visualmente pero esto no afecta a la experiencia jugable realmente hemos disfrutado bastante de yokalaili echamos muchísimo de menos este tipo de juegos y creemos que la fórmula sigue bastante vigente esta mezcla de exploración plataforma recoleccionar objetos y ofrecer diferentes tipos de situaciones creemos que sigue funcionando muy bien en pleno año 2017 el problema no viene tanto por la fórmula sino más bien por la ejecución y creemos que se han quedado un poquito cortos en muchos aspectos en detalles como el control como la cámara y luego como el propio diseño de escenarios y situaciones que tiene muchos altibajos con momentos en los que está realmente bien o es simplemente correcto con otros que dejan un poquito que desear en cualquier caso pese a las pegas que le hemos puesto si te gusta mucho el género y deseabas volver a un plataformas 3d como los de antes seguro que vas a saber disfrutarlo